Muy buenas tardes, bienvenidos a esta oceava reunión de la Comisión Edilita de Prevención, Desarrollo Urbano y Obra Pública. El día de hoy, viernes 3 de mayo, siendo las 2 de la tarde con 10 minutos. Me pediría el señor Rigoberto si nos ayuda con el orden del día, por favor. Con gusto. Buenas tardes, vamos a registrar la asistencia. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miren, Guadalupe González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. ¿Cuál? Norma del Carmen Amorosco González. ¿Cuál? Nico Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. María del Capri Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción, Juan Corrucio. También se da a la Torre Tierra. ¿A usted? Sí. Y por San Antonio Becerra González. ¿Qué? Hay foros. Habemos uno, dos, tres, cuatro, cinco regidores presentes de nueve. Entonces, los acuerdos que aquí se tomen tienen legalidad. El orden del día es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración. Segundo, propuesta orden del día en su caso de la Torre Tierra. Tercero, oficio número 1062 diagonal 2019 emitido por arquitecto Alicero Martín Barro, jefe de ramo 2033, que por cierto lo tenemos de invitado. Gracias. Y donde solicita que se autorice la creación de los proyectos, la administración de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Rano 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del fondo de aportación para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2019, las cuales se describen a continuación. La primera es 19 PISM 09403, construcción de comedor en Escuela Urbana 580, Agustín de la Rosa, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 352.727 pesos por 21 centavos. El siguiente es el 19 PISM 094005, construcción de módulo de baños en Escuela Miguel Tidalgo, en la delegación de Gomantana, en el municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 437.391 pesos por 99 centavos. La siguiente es el 19 PISM 09406, construcción de alcantarillado pluvial en camino a la comunidad de las hormigas, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatural de Nuevo, Jalisco, por la cantidad de 443.898 pesos, con 66 centavos. El siguiente es el 19 PISM 09407, construcción de alcantarillado pluvial en camino a mesa de Guitarrero, en la delegación de Capilla de Limpillas, en el municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 443.898 pesos, con 66 centavos. El siguiente es el 19 PISM 09408, construcción de guarnición y banqueta en el cispiadero, en el municipio de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 142.808 pesos, con 61 centavos. El que sigue, 19 PISM 09409, rehabilitación de aula en la Escuela de Educación Especial, Aurora, Nuevo, Amos de Río, en la cabecera municipal de Tepatural de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 6.16.367 pesos, con 88 centavos. El punto número 4, puntos varios, y por último, clausura. ¿Si están de acuerdo con el orden del día, por orden del estado? Gracias. Siguiendo con el orden del día, si me permiten omitir, que dice que va a ser un compromiso de guiado, como ellos, para pasar a un mismo orden de las obras. Entonces, estamos de acuerdo para que no se borrara y ya pasamos a la explicación de cada uno. ¿Están de acuerdo? Bueno, en esta ocasión, por eso se pidió que estuviera aquí con el orden público, Aristeo Martín, para que cada una de las obras que se están proponiendo, se lo vaya explicando o se vaya esperando a aquella duda que tengamos. Entonces, la primera obra que se propone es la construcción del comedor en la escuelo Rona 580, Agustín de la Rosa, en delegación de Campilla. En esta ocasión, Aristeo nos integró un expediente por cada una de las obras. Si me acuerdo, la otra obra que conste es su catálogo de conceptos, su ubicación, lo que es el plano de construcción. Cada una de ellas ya tiene su carpeta personalizada. Si me acuerdo, en esta ocasión tenía nada más criticado el concepto y es por lo que hacía falta. Cada una de ellas ya tiene su respectiva información. Entonces, esa es la primera obra que se está anunciando para llevarse el cargo en Campilla de Guadal. ¿Has avistado si nos quieres comentar algo? Sí, bueno, para ir retomando desde la anterior sesión, ya ven que no les mandaron las carpetas por la prioridad de los emperados. En esta ocasión, pues ya queremos adelantarle ya, hacerlo más formal y que la propuesta venga acompañada del proyecto y del presupuesto. Para que ustedes desde el primer inicio lo conozcan, lo valoren y lo voten a favor de contra. Haciendo también que todas las obras están solicitadas en la realización en el complejo y son urgentes atenderlas. Por ejemplo, la primera que es una escuelita, el concepto que dice aquí es comedor, pero tengo que hacer la creación que en los conceptos o en los movimientos no permite ser salones. Entonces nosotros hacemos un comedor que tendría la funcionalidad de un salón de clases. Son las medidas estándar, son módulos y ya que nacen en un catálogo, tienen que ser con estas medidas. Entonces nosotros nos apegamos a esos conceptos. Entonces aquí viene cada uno expreso de qué consta y los presupuestos. Los presupuestos que yo presento son presupuestos para que nosotros tengamos una base. No son los presupuestos que al final tendrían que ser aprobados o el consultor tiene que ser mejor puesto. Así que nosotros vamos a aprobar los propuestos. Aquí de su conocimiento les digo que estos son presupuestos que a obras públicas se iniquen para que nosotros y ustedes tengan un conocimiento que es la base para que si hay uno, dos o tres propuestas, pues hagan su propuesta económica y a lo mejor es a ver si la toca. Estos conceptos de presupuesto existen hasta este presupuesto es el de hecho financiero. Haciendo, sabiendo, yo pregunté de dónde se les prendían los montos o los precios o los precios unitarios. Ellos se basan en un catálogo que evite, para todas las obras del gobierno, hay un catálogo de conceptos y precios. En este caso ellos se basan en un catálogo de precios en el estado de Jalisco. y por eso pueden variar los montos, porque el techo puede ser un poquito menor, pero nosotros tenemos estos techos. Entonces, esta es la propuesta, ahí vienen los conceptos definidos, ya la mitad de los unitarios y lo que se va a resolver en todos los clientes. ¿Y qué es lo que lleva a cabo el proyecto? Los proyectos que nos hacen aquí el... No, no, la construcción, la construcción, ¿quién la lleva a cabo? Esta es la propuesta para que ustedes me autoricen la obra, y los interesados en participar me dicen, yo te presento esta propuesta. No hago, no son invitaciones como por licitación, porque los montos no lo hacen. No, 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 no. No es necesario. No es necesario hacer una documentación con concurso. Si puede ser directo, pues si llegan dos o tres propuestas, a las dos propuestas a las que se le va a dar. Pero aquí, digo, porque siempre ha sido el tema con nosotros, con la licitación, la licitación a tres, la comunicación. Yo entiendo que por los montos no hay licitación, pero no está, no es torno. Si en esta, en un futuro, se hicieran licitaciones a las obras. O sea, independientemente de que... ¿Licitaciones abiertas para que se sienta mejor? O sea, no es torno que sean licitaciones públicas. La ley marca de montos, pero no es torno si el montos no es, en este caso, no es tanto como por su licitación. Creo no es torno hacer licitaciones. Y eso lo dejo nada más de detallar. Pero que no sean adjudicación directa. Eso es lo que siempre hemos comentado. O sea, evitar que estas obras, que no pasan por ese libro de licitación o concurso, evitar que se den por compadrazgo, por amistad, por un pago de favores. O sea, tenemos que esforzarnos por ir limpiando esa mala imagen que tienen los ayuntamientos. Y yo creo que lo más importante para mí, un punto de vista común, como artículo ingeniero arquitecto, es que la obra sea de calidad, y que perturbe el bien y el pro de la sociedad. Ese es para mí, ese es el punto principal. Los costos pueden manejar en los estándares básicos de las ganancias, obviamente, de las empresas. Y sí, está muy bien, que se llama la propuesta abierta, la propuesta de las personas que... Entonces, como quieran los típicos. El múltipo igual no es tanto. No está de menos decir que la señora presidenta, en un arreglamento de economía que vivimos de Buenos Aires, que hizo hincapié en que si vamos a hacer 20 horas de muy baja calidad o de muy mala calidad, que por ningún motivo lo va a permitir, que prefiere que hagamos 10 horas con calidad que perturbe por muchos años y que tomemos la propuesta de sesión, para que no estemos... Decimos a la siguiente a la sesión, ¿cuál no nos va a dar? ¿Cuál no nos va a dar? ¿Cuál es caída? Entonces, queremos evitar... ¿Cuál es el mes? ¿Cuál es el mes? Cuando la inauguración... Entonces, estos hechos presupuestarios que yo les presento, si la gente, los constructores, todos los días están preguntando a la oficina, oye, ¿qué tienes? Pues yo todavía no tenías. Estas son las primeras de construcción. Las ya enterabas, ya las conocías. Estas son las primeras de construcción. Tengo una instrucción también, y yo soy de esa forma de pensar, que por lo menos le cambiamos de nombre a las empresas, porque siempre se ha dado de que, por la mitad de tal, beneficiar a los 20 horas de una administración. O en un año, como digamos, en la administración. Entonces, que le demos oportunidad a más empresas, que sean locales, y que tengan buena calidad, y que los que tengan formas de comprobar que su calidad es... Claro, esto es lo que nos propuso. Y que sean locales. Esa explicación tengo... Que sean locales, ¿eh? Posiblemente lo voy a decir, pero es muy cierto. Yo te hago una propuesta. Si yo te digo que vas en $2,000, y yo te la hago $100,000, pues no te la voy a tomar, porque para la ciencia, esa semana ya no va a seguir la obra, ¿no la vas a terminar? ¿Para qué? Entonces, esa es la explicación, y creo que yo estoy... Escucho lo que usted me diga, que no tomo la consideración. ¿Está bien? Otra... ¿Cómo elegir las obras? ¿Las obras? Sabemos que hay infinidades, requisitos para las obras. ¿Cómo fue la prioridad para las obras? Estas obras... Bueno, en este caso, lo que caracteriza como gobernador, es por la necesidad de la violencia de que los niños están en unas condiciones que no caben ya en las escuelas. Sobre su obra, en este caso. No, por eso vuelvo. Lo están escogiendo porque es un aula. Es un aula. En la Secretaría de Educación, no puedes tener un aula más, porque la gente va a empezar a pedir que haya un aula más y que haya una capacidad. Se llama relación, el RAM, relación maestro-alumno. Y no podemos construir un aula por lo mismo. Ese es el motivo por el que no se pueden construir las aulas. Si ustedes le dieron prioridad, porque no caben, porque se va a dar salón, la realidad es porque el RAM existe para tales, pues la relación maestro-alumno, relación que va a mandar la Secretaría, para alumnos que planen. ¿Sí? No pueden por sus pistolas decir, ya tenemos un salón más y vamos a abrir un grupo más, porque no existe el maestro. Ni el maestro lo puede pagar la sociedad de padres. Está prohibido. Entonces, si estamos actualizando esto, por esa necesidad, de los niños que están en los que se están enganeando, de que estamos haciendo algo que no merece. Porque aula no se puede construir por la atención maestro-alumno. La cantidad de alumnos que tienen, que deben aprender por aula. Que no cae a ningún punto. O sea, eso me queda claro. Sé perfectamente la situación de las escuelas de Campilla y de Guadalupe, pero hay otra escuelita, que está de otro lado de la espera, que la gente no los manda. Y ahí se va a lograr. Te digo, porque entonces vamos a provocar un conflicto ciudadano, de que quieren, y como ya hay un aula más, se admitan a más salidas. Y no se puede, porque no existe dentro de la Secretaría que el maestro pagado por la Secretaría para que pueda atender a esos saludos. Sí. O sea, me queda claro que hay necesidades. Pero si esa, lo tomamos específicamente porque necesitan un salida y más, no esperamos. Las solicitudes las hace la comunidad, las hace la comunidad, pero deben de venir a pagar la pregunta. Supongo yo que como los directores de la escuela, en particular, todas las públicas, como que se tenía de, que se tenía de un salón, porque no se sienten muy confinados los niños. No importa. No hay otro maestro para que los atienden o tarde. A eso me refiero. O sea, hay que ser muy, muy claros en lo que estamos haciendo. Y hay infinidad de escuelas, porque aquí veo otra que necesita baños. Hay infinidad de escuelas que necesitan un servicio como es rehabilitar sus sueños. ¿Sí? Entonces, si esto me queda muy bien, así como que no es como lo deberían de ver manejado o no es lo que realmente necesitan. Es muy grave la aclaración. Llego, nunca había yo tomado en consideración que efectivamente, pues, hacemos un salón y vamos a ocupar un maestro más, porque si la secretaría no cuenta con maestros para ese salón, la comunidad empieza a presionar que quieren otro. Y te voy a decir algo muy claro. Tenemos escuelas, si todo el mundo lo conoce, de oficiales, donde sabemos que los niños están así y ahí siguen queriendo meter los papás a ese escuelo. Y sabes que no, ni es sano para los niños, porque no hay lugares de esparcimiento para ellos, pero la mentalidad de la gente es que ahí es tuve yo y ahí quiero que esté, no sé qué. Entonces, vamos a causar conflictos sociales en una población. Pues, se podría verificar lo de la otra escuelita que está al otro lado de la carretera, si realmente hay un juego ahí y eso te lo puedo certificar. Y ver que... Porque lo hay que pobre. Porque... porque la gente tiene... No, esa es nueva. Y está nueva. Por no. O sea, hay muchas cosas. Y mucha gente de allá se viene para acá. Acuérdate que porque mis hijos, yo estoy ahí y quiero que mis hijos estén. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ir manejando. Y ese no es externo. Pero además ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que tenemos que dar una prioridad a las obras que realmente son necesarias. Yo me refería a... Y se venían a las escuelas que necesitan baños y que están en la petición de este banco. Y necesitan baños que son prioridad antes que aumentar el número de alumnos en general. Muy bien, y si entra dentro de la área el tema de... De comedor. ¿Por comedor? Por comedor. Pero si estamos sabiendo que estamos haciendo algo que no es y estamos haciendo un comedor, hasta eso nos puede no expresar la sociedad. O sea, nosotros estamos dándole importancia a que una escuela tenga un comedor cuando nosotros no tienen baño. O sea, hasta eso nos puede no ser barra de la gente, la posibilidad. Oye, ¿cómo es posible que hay escuelas que les ponen mayas, hombre, pero que hay otras ni baño tienen? Entonces, ahí estamos mal. Vamos a dar una violada a obras necesarias. O sea, sí. Me gusta necesitar la palabra para revisar la cuestión de información. Es por... No, a mí sí me gusta. Sí, por eso le da... Digo, a poder a la educación, si alguien quiere apoyar, pero hay que hacer las cosas por el camino que les hace. Sí. tú estuviste la de... Sí, por eso el punto de todo es que tú sabes dar la sesión, porque lo haces, pero lo haces, pero... Es una petición muy curva que sea director de la escuela de la escuela porque tengo mucha... Eh... Hay muchísima gente que no lo haces. Ustedes están pidiendo que... Pero sí, yo no voy a tomar cuenta de la relación al uno a eso. Entonces, pues si es un indicador de luego de meter el problema a la secretaria por lo desechamos. Por el momento lo analizamos y vemos si la otra escuela tiene capacidad por decirle a la gente de la... Pues camíense dos cuadras y quiero alargar la escuelita porque para mí es más importante que más se cuenta eso de que hay una escuela que no tiene alumnos y tiene instalaciones pues no más baño. Sí, sí, sí. Pero baño... Y que viene de allá, o sea, lo sé claramente, tiene de allá para acá, para esta escuela, entonces sí te va a estar saturada y entre más la pesca es más saturada para estar... Los espacios donde juegan son saturados entonces vamos buscando que menjoremos otro tipo de situaciones que nos corresponde a los países. Entonces, ¿están de acuerdo que este proyecto ahorita por corto queda pendiente hasta que otra investigación que se analice? Que se analice bien. O sea, porque así como lo están presentando a la suportiva para la presentación, o sea, que sí está el maestro y que no tiene salón y que no para ahí y es otra cosa. En el caso de... no viene en esta solicitud, no viene en este paquete, pero la de la escuela de selecto de la campana que nosotros fue testigo que hay maestro y no hay salón. Hay no, las... A ver, ¿y para ti qué sería prioridad? Que estén apretados o que tengan un salón donde no hay salón. Yo quiero el salón pero no tienen esta... A eso me refiero. ¿De qué manera estamos tomando la prioridad? de la campana. No la metimos... O sea, no viene en este proyecto, debería estar aquí. Porque no gusta la data. Pero entonces hay que ver cuáles son nuestras verdaderas prioridades para nosotros. El siguiente proyecto Contaminación 94-005 es construcción de un volo de baños en la escuela Miguel Hidalgo en la región de Tecomatrán en el municipio de Tecomatrán en los Jalisco. Ahí está la realidad, está el proyecto, está el tratado de conceptos, están los planos... ¿Cuántos planos son? Se hacen dos módromos y ya es un proyecto que ya también como que preautorizado por no sé de cuatro normas donde tiene que ser tres para la gente un baño, para niños estaciones cada y dos más tres. Entonces, para niñas es uno para descapacitados y tres casas. Y para niños son tres casas y filólogos pero vienen con una muy amplia situación. De hecho, yo creo que en el proyecto es que viene reducido a como se venían haciendo. Pero de cuáles son propuestas de techo financiero en su momento. Esta comunidad está... Esta comunidad está en... ¿Tú me llamas para lo más? Está lejos... Lejos. Lejos. ¿Cuánto? No tiene nada más. Ah, bueno. Entonces, la escuelita está muy bonita y la escuelita sí está. Tienen un cuarto tipo de baño como uno de esos. Pero así, por eso, para lo que me refiero a construir esto, es que conozco las escuelas en la necesidad y la mayoría de las escuelas están en la situación de un cuarto que ni el tanque tienen que acargaran su petita en un solo módulo para niños y niñas y que además los que me podría generar en un momento dado como un metro. Falta de privado a la niñez. Y eso es de salud pública. Digo, me pongo de lado de que pertenezco a la de la niñez y en el lado de que sé cómo están las situaciones de las escuelas y no podemos que siempre se les arregle además a las mismas escuelas esas que se les sigue apoyando. ¿Por qué? ¿Cuántos nuestros son más activos? Estas escuelitas de las ramas el problema es que llegan y como cumplen sus dos años los nuestros ya se van para otro porque ya tienen un problema de cambiarse y esas escuelitas son las que menos se les arreglen ¿Por qué? Porque ya no hay seguimiento a las prioridades ¿no? Pero sí me gustaría que analizáramos que vieran y lo que se pueda a eso estamos en la condición poder ver esto sí lo conozco esto no lo conozco esto vamos y lo conocemos a ver si es cierto que en esta escuelita se necesita y que tanto se necesita yo estoy de acuerdo y puedo acompañarlos el día que gusten a revisar de no, 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 de lo que se necesite porque es un compromiso muy difícil muy difícil porque todo el mundo cree que nos pasa en nuestras familias y en todas partes que nuestra necesidad es la primordial y que el que tiene problemas son los otros pero nunca lo vamos a ver a los otros ¿no? Entonces si están de acuerdo que este proyecto de años en esta escuela de la mayoría de las palomas sí, yo nada más quiero preguntar ¿se va a gastar ese dinero en esos baños o hasta ese dinero se puede gastar? yo les presento a ustedes un proyecto como un techo financiero hasta ese punto yo puedo autorizar pero la propuesta de algún consultor puede ser de 20 rentamientos o dos propuestas de 30 rentamientos pero tiene que explicarnos que dentro de nuestro proyecto policías o lo que teníamos para que el concepto se especifica qué necesaria que tiene que tener y la calidad de lo que tiene que tener pero bueno en el caso de esta escolita quien la tome es un riesgo porque llevar los bañiles todos los días ya le van metiendo ya le van un título de la bolsa te digo una cosa ahí es donde de hecho aquí en la comunidad la maestra se queda donde la novia porque está muy detrás entonces ahí es donde la verdad lo que haces debe decir te doy esta siempre y cuando encuentres este ahí tienes que negociar y te lo digo porque pues también no hacemos una secretaría necesito que te vayas a esa escuela y cuando haya oportunidad en algún momento hagáte otra oportunidad en esa serie porque si nomás tiene la de aquí de la del otro lado de la casa por fin para los que cubren así así y esta esta sí parece que hoy no tendrás otra o sea sí por la intención de que la base se beneficie por la obra pública pero sí creo que porque para mí no te interesa de esa manera aunque se vea que se le dio voz a una persona pero es que sí está muy obligada pero tendrías que ver que le doy esta y le doy esta y esto que va bien y en esta ayuda me apoya si tú me apoyas yo te apoyo ¿no? pero si en esa situación cuando son muy utilidades sí tenemos ingreso porque si la distancia para poner un mantenimiento en ese momento se aclararía cuando está la historia no te va pronto porque está porque no nos corresponde ese punto de la sesión pero yo creo que también es que nosotros nos entendemos cómo podemos hacerle y por qué se está haciendo por qué adaptadamente esa se le da a nosotros también nosotros necesitamos hacer ese en este proyecto como usted dice el contador seguramente o probablemente hasta de la bolsa le pongan porque los costos se incrementan a cada edad personal a cada edad y todo eso pero mi pregunta yo desconocía en dónde se encontraba esta escuela pero mi pregunta va por esto el año pasado me di cuenta y visité unos baños que se hicieron en Capilla de Guadalupe en una unidad deportiva que lo reportaron en 498 mil pesos yo llevé a una persona que le hiciera un presupuesto 172 mil pesos en su presupuesto los mismos o sea la tasa más económica que existe el lavamanos más económico no 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 hay azulejo el piso más cemento o sea lo más austero que usted se puede imaginar y lo recortaron por 498 500 mil pesos y yo llevé a una persona me convenía o sea tener elementos andando sin campaña yo llevo una persona que me hiciera un presupuesto a ver cuántos ladrillos cuánto piso cuánto drenaje cuánto 172 mil pesos entonces el arquitecto sin ir nos dice cuánto nos sale construir un metro o el oro alegre y cuánto nos sale los perinados que aumentan el costo por mes construir por eso lo llevé para que vieran los terminados precisamente entonces pues yo quiero que cuidemos mucho esos esos detalles que finalmente pueden marcar la diferencia entre recursos utilizados con transparencia y recursos utilizados comparto lo que dice la regidora y de muchas administraciones el tema del ramo y el PT siempre es un tema muy dedicado donde ha habido fugas fugas por eso por eso aquí tenemos mucho ese tema y sé que todos estamos aquí y excelentemente partidos queremos que las cosas se hagan bien y con honestidad y confiarnos en este caso en ti como jefe de ramo que las cosas se van a hacer bien y el casadito no como eso la regidora baño de medio millón la realidad dice que exactamente así si están de acuerdo es que esa detención yo honestamente los presupuestos que me presento no los hago yo para que nos hace obras públicas no tiene él él se basa un acargo que el gobierno admite para presupuestar para nosotros tenemos una base porque llega alguien y me dice pero estamos bien los presupuestos no están los presupuestos pero los estamos pidiendo pero la lista que me la saco 200 por la misma calidad ahí tiene que garantizar yo les hago desconocimiento el texto si no está en obras públicas hasta donde me permite pero si se les pone porque aquí no lo presentan para un equipo de baño a ver si viene si viene pero a ver cuando dice si está supeado si tiene piso si tiene todo todo lo que se está explicado precio costo y materiales calidad y luego se fijar que realmente se bonitizó lo que se prometió si se lo que se lo que se tiene es un lo que se 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 sea con el que está instalado en el Así se destina, se destina, se destina, se destina, se destina, se destina. Bueno, pues aquí estamos para eso, para tratar de ir transformando, o sea, ir haciéndolo cada vez mejor en beneficio de la población, que finalmente todos los ciudadanos somos los dueños de los recursos. Tanto federales, estatales y municipales son nuestros impuestos los que deben de generar todas estas obras. Y además que no sabemos cuánto tiempo el presidente de la República permita que siga el programa de la ley de 73 por las modificaciones que se está haciendo. Pero sí es muy bueno las propuestas que hacen. Somos de diferentes especializaciones, cada uno de nosotros, y lo que dicen ahorita es, estoy totalmente de acuerdo que esta es tu libertad. Vamos viendo la sociedad, pues esta es el menos. Pero ya no lo decidí yo, lo decidió una comisión que sabe y tiene conciencia del tema. Sí. Exactamente. Claro. Sí. 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 De otro lugar, No sé si están de acuerdo con este que es un modo de baño, por supuesto. El siguiente que es el proyecto 94-006 en su terminación es la construcción de alcantarillado culvial en el camino a la comunidad de las hormigas en la nación de San José de Gracia por ahí es un paso aquí Víctor nos puede explicar cómo está ese entonces, si te pregunto mi planito que vas a la nación Víctor es la ubicación del norte está en los subponentes de la población es una ruta interna que pasa exactamente por la calle de San José, sale y llegas donde están las antenas y por ahí cruzan entonces vas a bajar aquí es en Pedrado y aquí formamos un grupo de terracería aquí por parte está en Pedrado aquí tiene partes de balastre llegando hacia el punto del puente es un propio proyecto entonces aquí nos vamos a ver van a verse beneficiadas y buena parte de la población porque este trayecto es uno de los más cortos, alrededor de 3 kilómetros y medio de la deslizura a punto está muy cercano aquí vamos a beneficiar a nuestras hormigas a la casaca a Santa Cruz de Esperanza parte de Capellarías de las Galeras o sea realmente es un proyecto que va a aportar distancias para la salida de productos del campo rastrojos, mezcal, aguacate, etc. y está bien abandonando ese camino y nunca se le ha metido mano ahí de hecho no se solucionó no, pues aquí para llegar a la Santa Cruz roder su chorro para poder llegar está por el otro camino y por acá se va a seguir así, hasta la cercanía la verdad es que cuando quieres ir a esos puntos le das cuenta que están olvidando le das toda la vuelta y con caminos espantosos le das toda la vuelta y con caminos espantosos le das cuenta por el refugio y con el municipio de Totonete y luego regresar de otra vez para llegar a ese punto tomar la cuenta por la Sormiga por el lado de la Santa Cruz de la Esperanza y regresar para allá así le dio y llegamos al punto el río no está tan chiquito y si se aporta mucho distancia pero está más olvidado creo que nadie nada más va a voltear por ahí yo sí, creo que eso ahí es a donde tenemos que voltear acercar a las familias que no se sientan olvidadas que en determinada urgencia puedan llegar más posibilidad o sea, por lo menos es acercar y hago aclaración que en el sentido de ahorrar o de beneficiar con el dinero del gobierno que las comunidades se beneficien también con la obra yo soy de la idea de que se busque una empresa de San José de Gracia que no tenga que ser movimientos desde Tepata hasta ustedes que allá hay una empresa o dos empresas que digan que nos unimos entre tú y yo y nos beneficiamos de los recursos y se quede el dinero con la propia cantidad y no llevar una empresa de aquí y que sea claro y la parte va a encarecer los costos porque la cargó de persona que no tendría que rebajar pero a lo mejor dos empresas chicas y los terminan estamos hablando que son las aves así a ver ¿en qué consiste? van a ser una transrariedad es un puente más que los conceptos es un puente un puente para hacer un puente para hacer una distancia se conviene en la pasada o sea se le pone en el concepto esa es la parte si se ve el frente si se ve el lateral aquí se está haciendo con siete metros de ancho porque ahí pasan trocas y se está haciendo el consoporte porque pasan cargadas como por rápido ahorita me preguntan el siguiente punto que son un poco muertos porque te explico porque es un modelo igual en capilla de mil pillas nada más que es en la comunidad por ser de gracia y el que viene es en cambio es en la salida es una frase la que te comenté a la capilla de mil pillas es a quitar nada con la capilla de mil pillas habíamos autorizado si me acuerdo uno va a arreglar del punto de la capilla de mil pillas de la capilla de mil pillas es para ver si se hace como un paro ese punto en el proyecto de los otros otros iguales los otros otros iguales si se gusta primero el contaminación 94.006 que es el de las bombijas este en la delegación de San José de Gras es igual cuando gusten revisar ahí en el ramo de los documentos están tipicadas oye este es igual son unos conceptos cuidando que las cantidades sean las mismas pues porque el tamaño de más es este no sé si también vamos a hacer un puente muy angoso por abaratar y que a ratito digan oye pero no cabemos los carros pues ya déjalo porque venido para comer ya no existe a lo mejor es de carros o es muy angoso pero si te dentro pues luego pasan las carreteras y las caras son pobres y angostan por lo que sería lo informado aquí como que estuvieran un carril y que se pudiera circular por eso vamos bien pero como la calle como la calle como la calle ya alcanzó la calle y se han vuelto a pasar sería peligroso sería muy bien me quedan largos pero me refiero que ojalá y que tuviéramos como que tuviéramos buenos sanidad así es entonces si están de acuerdo es que el de 4.006 este es San José de Grascia en el de las comunidades gracias y pues es la misma explicación para el proyecto 94.007 pero este está ubicado ustedes ingresan a la capilla de Bintillas la manis queda hasta el fondo para conectar a la mesa de Bintabel es un modelo igual se vio por lo de el preemperado y demás que se tiene que saber y se está cuidando porque ahí ya las casas llegan hasta el fondo del Bintil ya están ahí y se están cuidando todo eso para que no se favorezca porque ahí ya las casas ya llegan hasta ese nada más si me gustaría que no todo se le dejen o sea claro ya para terminar la obra pero que ya no se siga aportando las mismitas comunidades o sea ya se le había dado el emperado y luego luego el caje entonces lo único que pasa es que hay muchos lugares que no están cuidados y no se les está abandonando pero aquí en el concepto dice para beneficios de la comunidad en ese camino estamos en los plachitos en los plachitos en los plachos 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 yo te había comentado de ese puente o sea estoy consciente o sea yo estoy consciente de las necesidades de muchos lugares pero también estoy consciente de que hay muchos lugares que atender y no podemos atender una sola alguna sola población todas esas necesidades ¿sí? a eso es a lo que me refiero que no todo se le dé a las comunas poblaciones que no se aparezca todo el tiempo la misma relación que no aparezca todo el tiempo la misma ranchería o sea tenemos que atender muchas y muchas olidadas de comida entonces a eso es algo que realmente tenemos entonces sería bueno el proyecto 94007 la dirección a mesa de guitarrero o capilla de pilpillas si están de acuerdo por favor de poner los cartas gracias el siguiente proyecto este es el chispeadero la dirección de Guadalqueta aquí en el municipio de Cipatitlán la coalición de Tendermotor es el machuelo y con su marzo el trabajo es a que no se no se desresa nos comentas por favor en la administración pasada se autorizó un módulo para un kinder para la comunidad de chispeaderos el chispeaderos parte de la cartera el chispeaderos para mano derecha y el chispeaderos para mano izquierda hay una escuelita que está el chispeaderos mano derecha que albergaba al kinder entonces la administración pasada decidió a mano izquierda hacemos la comunidad del kinder y la primaria que quede donde está como separada resulta que se beneficia la comunidad con la escuelita con el chispeaderos para el kinder con un módulo de baños con un terreno no particular pero el acceso por el lugar donde se encuentra el kinder si no le hacemos una banqueta que se sirve para los niños y mamás en el temporal de lluvias no van a poder llegar los niños entonces yo le hacía comentario a los de la profesora que estaba ahí pero pues hubiera metido en el proyecto porque si tú que hubieras un hijo no lo puedes meter en las aguas por ahí entonces nos vemos en la necesidad de que todavía no está inaugurado el kinder pues inaugurarlo como estoy la banqueta para que las mamás no se vayan nadando de lodo y aparte aparte con orden de el año o con el año entonces si no les hacemos esa banqueta pues entonces el kinder va a quedar como tú no horas con un telefantito gran bien bonita y nadie la va a poder utilizar porque las mamás con un niño no van a poder acelerar a la estructura del kinder entonces es complementaria al kinder pero las niñas cosas a lo mejor la tomo en consideración cuando yo en las aguas vimos en octubre corrían los veneros por el imperado de hecho no está enterrado no si era enterrado o se lo fue llevando el agua sí bueno corre el agua de los veneros y lo revuelta con el renante de las cias entonces pues si no le hacemos esta obra adicional no va a tener la posibilidad de la posibilidad entonces yo creo que no no va a tener posibilidad de la posibilidad si están de acuerdo que se haga esta obra por favor de la gestión el proyecto 94 de la escuela donde es un especial se están acercando porque ellos están recibiendo ahorita apoyo del portario creo que el internacional resulta que el área donde hacen sus eventos y lo que tienen para los que están ahí para el equipo les van a poner unas pantallas y unos juegos pero la altura de San Juan no les da la altura de ese es como su aula y demás no les da la altura ellos van a recibir 70 mil dólares para el equipamiento porque van a recibir a todos los que nos acercamos entonces la propuesta que se estaba haciendo tras este proyecto es ese edificio Cresero está o sea este catálogo está el catálogo de conceptos de acuerdo a los cortes que va a traer a usted que nos que nos mencione es Cresero a la altura que se necesita para tener el concepto ¿y tienes aporte para Cresero? sí sí porque ya tenemos unos cimientos y eso o sea eso sí fuimos a ver cómo está para que se crezca y se reacomode todo lo que se hace y hay permiso de ser y de hecho Rotary Internacional presentó un proyecto a TEPA que es arte pero mío donde dice si tú me haces las modificaciones que yo necesito para hacer ese es invertir dinero de Rotary en esa escolita por la necesidad yo necesito las especificaciones ellos presentaron las especificaciones pero Rotary aquí hay otra educación donde te va a pedir por eso les digo no nos vamos a meter así como como borras a hacer una obra donde te va a decir necesito que vendas esta viga esta varilla esto esto si las especificaciones de Secretaría de Educación creo que las tiene el proyecto de la Rotary las tiene en base a la Secretaría de Educación yo también le diría que le diría el permiso de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación está catalogada porque por las medidas y puede tener un caso de esas y también te piden las medidas específicas desde hasta anchos de puerta pero la Secretaría de Educación y Marta tiene un poquito difícil si lo vamos a hacer para tenerlo le comentó la 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 que son las que están promoviendo dice ya me depositó a Rotary desde ahorita ya tengo creo que 19 mil dólares ya se los depositó porque creen la viabilidad del proyecto pasaron que si nosotros lo aprobamos entonces ya lo van a ejecutar ya tienen parte del equipo ahí resguardado esperando que hayan las notificaciones quieren invertir en juegos para niños especiales salones interactivos bueno es un proyecto ambicioso y muy bonito donde yo creo que la directora la directora del centro me dice que ella estaba haciendo todo y lo que tiene que conseguir no con la y está esperando que le damos el visto bueno que no la la infraestructura la infraestructura base de donde vamos a partir son unas ligas y ya existen ahí de 10 pulgadas y de ahí nos vamos a desplazar vamos a tomar los techos de lo que existe pero se van a recuperar porque son de 1.950 de eso es solamente una parte se extiende a 4 metros de alto y la otra parte no se va a modificar porque está plano para que quede condiciones y porque las son un gotero todo lo que 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 yo estoy completamente de acuerdo nada más en que tengan el presión creo que la directora me dijo que estaba hablando de la secretaría pero antes de nosotros metamos mano que tengamos todo ya lo tengo gracias de hecho recordando cuando yo tuve trabajar en ese plan que manejábamos el fondo de red si el municipio quería construir una escuela o un aula o quería venderse a una escuela tenía que tener la validación o el visto bueno de la sección de educación si el municipio iba a invertir en un parque con la construcción de algo tenía que tener permiso de la parte de la sección de infraestructura de el estado si era para un tema de turismo tenía que tener turismo que creo que es el mismo caso de esto si es importante que para hablar para el primer punto de la la como esta pues tener no que roja y lo tenga no no nosotros tenemos que ver la escuela o no tener directamente nosotros la en este caso para poder intervenir pero digo yo estaría muy de poder que si lo tomaran mucho consideración porque no a cualquier no a todas las instituciones le ponen dinero y que lo vieron 70 mil dólares encantador de la vida un millón cuatrocientos mil pero si consideran aquí votarlo para que se haga la votación anexa anexa la de secretaria por las condiciones o las características de departamento claro o sea lo único que nos quedan los dos de están de acuerdo aprobar este proyecto con esta observación de que tenga la de la secretaria o bien muchas gracias bienvenidos gracias Tiene que estar con prioridad y tenerlas de momento para que no vayamos a ocurrir en alguna parte y agradecerle a todos los que tienen que estar. Y estamos para ver ya, ya para entrar a su gasto y estimar a hacer su situación en la que nos beneficia. Muy bien, muchas gracias. 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 De los puntos varios, hago mención, un dato como punto vale porque hasta hoy se completaron los sostenientes, por ahí me salí con algunos de ustedes, este sosteniente que no se ha completado hace un mes, esta petición no se va completada. Entonces ya se completa. Uno es la petición que realiza el arquitecto José de Jesús Aceres, donde solicita que se le reciba el traccionamiento de lo que hable en Molus en su etapa número uno, este si recuerda lo realizamos como recto en el condominio, lo ha estado utilizando como tal por las áreas de sesión que ha habido recibido. Ya está pidiendo pues que se le reciba, cuenta ya con todas las constancias de su balancación respectivas, está en el plan de Alfredo, ya cuenta con todos los dictámenes que se están solicitando, solicitando, está completo el expediente, nos está solicitando que le recibamos o autoricemos a recibir el traccionamiento. ¿O sea, y nosotros nos vamos para la medida? Sí, si quieren para, fue el que realizamos en su momento, el que está ubicado en, de Lomas del Real, de que es allá, a mano derecha. ¿Dónde está el Seguro? ¿Dónde está el Seguro? A mano derecha. Pues, se actualizó como algo en el condominio. ¿Y ya lo terminaron? ¿No se actualizaron? Entonces estamos ahorita en el condominio. ¿El condominio en el condominio? ¿Esto es ya para conseguir? Sí, es que ya estaba recibido. Es que soy un gasillado en el mes. Entonces, es que no estaba, yo les había comentado a ustedes, porque esto hace un poquito más menos haber pedido, pero no contaban, es que con ustedes se los va a arreglar, por si los busca el desarrollador, o sea, no es que ustedes, no estaba. Se los tenemos detenidos, no tienen todos los... Si no tenemos constancias, pues ya están las constancias, ya están las dudas, está todo ya. Yo, en lo particular, me he acercado con ustedes, por si el desarrollador se ha acercado y le decía, oye, que no ha pasado ningún punto, ¿no? Porque no está completo, no tiene la documentación. De hecho, aquí en esta persona me traigo la verdad, me traigo la verdad. De hecho, aquí en esta persona me traigo la verdad, me traigo la verdad, me traigo la verdad, me traigo la verdad. Gracias. 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 No hay, no hay, no hay, no hay que hacer esto. aquí lo que se puede hacer es que busquen que nos dieran invitación a todos los seguidores cuando se va a recibir porque se hace la invitación y ahí ya nosotros autorizamos que vaya a recibir pero si no hay cargo ahí se echa para atrás aquí la decisión es para que se continúe la procesión donde va a la localidad y demás porque si se realiza que estén por ejemplo equipadas las áreas de producción si buscan una vez que se prepara solicita la secretaria general para que quiera la invitación de cuando se hace la primera recepción y si no se puede o desde antes ahí es un momento donde está el notario está el parque secretario está el alumbrado todos físicamente porque el notario da fe y legalidad de eso ahí debe de estar todo pues se supone que los autores nos presentan aquí los autores y de hecho que nosotros aprobamos aquí la recepción de racionamiento no significa que el notario que la secretaria general y que si ellos ven y que si ellos ven alguna irregularidad aunque lo hayamos aprobado aquí no se las ves me parece que es un hecho ahí no sé si no está en cabeza ya los habías comentado desde cien exacto pero si es hasta es un acto bien rápido pero es bonito y es porque ves todo ese funcionamiento y además es un funcionamiento sí y además es un funcionamiento que no te llegan en la que pasa ahí se agrega esa agenda o sea nos tiran más o menos como unos seis, siete días antes se mandan se mandan o nos mandan pues la invitación nos dicen esa tarde se va a la recepción yo les mando para la mano y aquí estás va a ser la recepción yo a los que he ido y a más de uno a los que no tienen equipo no te firmen o sea no te firmen porque no se ha equipado hablarle a esto o no a los medios se revisan si pasa un arroyo o las colones o si pasa el arroyo midieron o sea hay que recorrer este alambrado o sea se hace una nueva más que dictamen una nueva visita hasta que no se termine con decir las cosas y eso sí y Lucía está al pendiente ahí fíjate que yo supiero que si quieren que vayamos nosotros como comisión sí se hagan este paso porque entonces si nosotros aquí hoy pasamos no peor tantito estás organizando algo que no está bien o sea si ese paso tendría que ser antes o sea que nosotros la actualización sea ya con las observaciones previa a la intervención sí cuando llegue la petición se nos hagan tu rutina de informarnos cuando se ve en el funcionamiento como si podamos y ya para poder y aquí utilizamos a veces no 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 sí sí o sea realmente no estamos haciendo para que valga la pena nuestra intervención en ir físicamente pues yo creo que es antes ¿Tienes razón? Yo sugiero Sí, yo estoy de acuerdo Sí, porque vamos, vemos, optimizamos aquí y ya después van todos los demás Ya van todos los demás Sí, porque ya irá que ellos nomás No hay nada más continuado Ya es la que tiene que cargar No para Es fraccionador Nosotros ya no vamos a utilizar Es bonito que vaya la representación de la representación Pero ya no podemos hacer más De nuestra parte Pues también me parece muy bien Y si van ustedes como arquitectos Luis Arturo, como presidente de la Comisión Pues están más enterados Tienen conocimientos técnicos Que nosotros Pero claro, en el caso de los sirios También no digo que tenemos mucha Mucha retroalimentación Pero nosotros sí Claro, sí Nosotros no vamos a utilizar Yo considero también que desde Planeación El momento que la información va a decir Se va a Monversar o no el proceso Entrega la recepción Ahí es Porque tampoco se está No la limitación de ellos Porque ya la limitación ya está hecha Ya es para finalizar la parte Entonces sí Como comentaba Un poquito antes La ganancia aquí está Ya estamos terminando Pues ya hay algo así Yo veo como Como dice que De que fuera de lo que antes Va a ser como el momento De que aquí va a venir Para hacer la recepción Si ya está en la parte Si no lo que va a ser Viste que esta persona Ha estado por terminarse Y van a estar Andando documentos Para hacer la entrega de recepción Y ahí es como nosotros Podemos Meternos Entonces Si no lo hago De que continúe el proceso De traer a la recepción Las cuestiones de edad Es que esto Contreo Como bien es importante Sí El otro punto Mario Es la presentación De Luz María González González Es esta misma Y voy a hacer la lectura Textual De la transmisión Entregarse ¿Sí? Solicita Se meten también Que se nos quede Incomodado De ser posible Por un camino De 99 años Los notes De este interrumpo Identificados como áreas De sesión Para destinos del condomino Los cuales se encuentran Identificados Dentro del plano Que se anexan Cuyo uso y aprovechamiento Será la casa club Área de juegos Y áreas verdes Del propio condomino De igual forma Manifiesto Al cuerpo de inicio Que en caso De que la presencia Sea aprobada Los lotes De terreno Afortunados En la línea Escuadrán Por cuenta Y costo De la empresa Propietario Del inmueble Y una vez Constituido El régimen Del condominio Será por cuenta Del propio condominio Antecedentes El condominio El condominio El condominio Sigue siendo Sigue siendo parte De ellos O sea Ellos la explotan La explotan ¿Verdad? No es que la mantenga Es la va a explotar Para hacer una casa club Pero es decir Mi venta de terrenos Tiene una casa club Eso ya es diferente Es un poco privado Y la área de la nación La hace en casa club Está lo más Está lo más Está lo más Está lo que quiere Pero está lo más Está lo más El plan De lo que haces Esa es parte Si yo cuando Hacen un Un fraccionamiento Privado Eso sería Lo que tú dirías Pero es esa cosa Que lo debe De haber Representa Si es algo Si es privado Y si se puede Pero en este caso No es privado Pues sí ¿Cómo pidieron El régimen privado Está el régimen De corteño Pero sí Está par de años Está par de años ¿Por qué no pudieron Pudieron privado Entonces A mí sí se me hace Eso A mí sí se me hace Más Un poco de alzamiento De llevar Por ejemplo La bendición es Que se le recale La población Se le entregue Que se la recale A la próxima Sí Para que haga una casa Para hacer una casa club Yo sí estaría A favor Siempre y cuando Yo voy a tener Cuando Cuando te costó Hacer Un Fuerzo Que mal Pero ¿Cuál es la diferencia Entre que no sea privado Y que sea privado Que no sea privado No privado Los sexuales Los de azul Los sexuales Sí Los colores Y si no es privado Como este Aunque tiene todas Las características De privado No te pueden negar El acceso No te pueden negar El acceso Pero Por ejemplo ¿Qué es lo que tiene Como la actitud? ¿Cómo es? Los representantes Sí Lo controlan Más no lo Lo O sea Es que si no es privado Eso no es el Pero no Y ahí se vestió Las áreas De donación Sí Pero si no lo hicieron Está mal O sea Está cedido Si no Otra vez está cedido Así Lo que se va a dar A la La casa Está así Pues es que He ahí el problema De que como ya existe Un antecedente Ya existe un antecedente Y luego dicen ¿Por qué? Ellos sí Y nosotros no Y se va a hacer Una cadena esto Es que Eso lo podemos hacer Este ambiente Para revisarlo Yo se me gustaría Revisarlo Legalmente Y todo Porque la verdad Es que No es justo O sea Están dando Un área de comunicación Para afectar Muchos de menos A beneficio De dar a esas personas Porque entonces Lo van usando Nomás esas personas Y tú estás pagando Como Como El condomino Estás pagando Ese privilegio O sea O sea Estás pagando A ellos Entonces Todavía No creo De hecho Este fue un año A través de Seguro Pero en la siguiente reunión Nos invitamos A el licenciado Alfredo Que nos Hablare Y que traiga Las cuestiones Verán Si no No es que Esa No es que No es como Si es privado Pues ellos van a Sobre todo El licenciado Claro Si no van exigiendo El ayuntamiento Ciertos servicios Si El servicio De alumbrado El servicio El servicio De protección De basura Todo eso Lo miente Asumir el ayuntamiento ¿Cómo va a ser Que entonces Les quede Les dan una donación Para que se hable Subnobio privilegio O sea No viene más congüe Para mi No me ha dado Pensar Si pero aquí El problema es que Ya se hizo En otro lugar Si por eso Pero No porque No porque Alguien haya hecho Vamos a salir 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 Porque no vamos a hacer La gente Y nos quedamos Y nos quedamos Y nos quedamos Sustentados En algo que sí Pueda hacer Y no Aberrarlo En la siguiente Haciendo las cosas Entonces Siendo las 3 de la tarde Con 15 minutos Vamos a ir A esta Comunicada Reunión De la Comisión Edilicia De la Comisión De Sol No más Muchas gracias Gracias